Hola, soy Santiago Posteguillo y saludo a todos los lectores de la FNAC. Os presento mi última novela, Y Julia retó a los dioses. Es la continuación de Yo Julia. Bueno, de hecho es la continuación y el desenlace de la historia de Julia. En Y Julia retó a los dioses veremos cómo se cumple la máxima de que es mucho más difícil mantenerse en el poder que llegar a él. En Yo Julia os expliqué cómo Julia llega a ser emperatriz. Pero aquí vamos a ver todos aquellos problemas con los que se enfrenta para mantenerse en el poder. Las traiciones internas, la división familiar. De hecho, el subtítulo de la novela es ¿Cuando el enemigo es tu hijo, existe la victoria? Julia pensaba que sí.